Mi nombre es Roberto Umanzor y vivo en San Francisco, California. Conozco al doctor Alex Martínez por más de 15 años. Él ha sido el que ha tratado a mi persona y a mi esposa por todo este tiempo. Él puntualmente ha detectado todos los problemas de salud en la dentadura y los ha cuidado con mucho profesionalismo. Y estoy muy contento del último tratamiento que me hizo, que es una cirugía muy delicada en la encilla y pues todo ha salido muy bien. Y yo recomiendo al doctor Alex Martínez por toda su experiencia y su profesionalismo y dedicación al cuidado de la salud dental.